Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bueno, gracias a Alfredo por la invitación a nuestro sindicato y a nuestra federación. Es un honor para nosotros que nos inviten a formar parte de este debate y agradecerte particularmente a vos que siempre estuviste al lado de los trabajadores y trabajadoras de prensa en las luchas difíciles que nos tocaron enfrentar, particularmente en los últimos cuatro años. A diferencia de Fernando, que por ahí hacía algunas valoraciones personales sobre determinados periodistas, trabajadores y trabajadoras de prensa, yo voy a trasladar una mirada colectiva, que es la del sindicato y la de la federación. No de acuerdo a quienes tienen más o menos prestigio, quienes realizan para nosotros mejor o peor la tarea, sino a la situación que afrontamos colectivamente. En los medios privados, en los medios públicos y en los medios autogestivos en la actualidad. Creo que este debate tiene un contexto. El contexto es la pandemia. En el marco de la pandemia y del aislamiento, el decreto presidencial, la Antioquia es esencial nuestra actividad, la de comunicar. Y creemos que en ese marco se da esta discusión de la libertad de expresión, que no se da solamente en el marco del Parlamento, sino también en toda la sociedad. Hace algunas semanas hubo solicitadas de un conjunto de periodistas, otra solicitada de otro conjunto bastante más amplio y diverso, también de compañeros y compañeras, entre las cuales yo soy parte de ellos. Se está discutiendo la libertad de expresión, por suerte, es bienvenido a ese debate. Y nosotros creemos que es un debate, que la libertad de expresión no es un valor individual, sino que es un valor colectivo y un valor de toda la sociedad. No es un valor de los periodistas, de quienes estamos en los medios, sino es un valor de toda la sociedad. Por lo tanto, lo enmarco en esa discusión, porque esa discusión surge de una solicitada de quienes repudiaron supuestos ataques e intimidaciones al periodismo, en este momento específico de pandemia, en este momento específico de aislamiento. Y nosotros entendemos que no podemos hablar de la situación de los medios, sin recordar que en los últimos cuatro años, durante todo el gobierno de Mauricio Macri, hubo una situación que fue la más crítica que vivimos, al menos al interior de los medios de comunicación, desde la vuelta a la democracia en nuestro país. Nosotros tuvimos la pérdida de 4.500 puestos de trabajo, según el relevamiento del Observatorio de Medios del CIPREBA, a nivel nacional. Según los datos del CIPA, hoy leíamos con algunos compañeros, hubo 57 empresas de prensa escritas y 45 empresas de radio, menos, luego de esos cuatro años. Es decir, la concentración creció como nunca antes, y no se puede hablar de libertad de expresión, como decía Larisa más temprano, con concentración de medios. La libertad de expresión se construye con diversidad, con pluralismo, con lo cual, bueno, esos puestos de trabajo que se perdieron, esas empresas que se cerraron, es sin duda un problema para dar este debate en la actualidad. También es un problema las condiciones de trabajo en las cuales nosotros realizamos nuestras tareas. Nosotros podemos no estar de acuerdo con una cultura del odio, podemos discutir una forma de expresarse de tal o cual funcionario, pero lo que no podemos es ejercer el periodismo en las condiciones en las que estamos ejerciendo ahora. Es decir, no hay nada más apremiante que tener que tener cuatro trabajos para tener un sueldo digno a fin de mes. El salario de los trabajadores y trabajadoras de prensa, en nuestro país cayó en los últimos cuatro años un 50%. Esta semana, antes de ayer, hicimos un cese de tareas, un apagón informativo de dos horas. Ayer en un plenario de delegados votamos volver a hacer nuevas medidas de fuerza. A nosotros no nos gusta hacer medidas en los medios. Trabajamos de esto, amamos nuestra profesión y queremos que los medios en este contexto cumplen un rol fundamental, con lo cual no es algo que nos guste tener que informar, un apagón informativo valga la redundancia. Lo que queremos es estar en los medios a desarrollar nuestra tarea. Nos lleva a eso la presión que sufrimos todos los días en las formas en las que nuestra profesión se ejerce. Decía la caída del salario en un 50%. Bueno, los puestos de trabajo que perdimos bajo convenio, la precarización, la flexibilización laboral. Hay empresas que se sostienen con trabajos de colaboradores, de pasantes, que son compañeros que no tienen aguinaldo, vacaciones, obra social. Y todos los derechos que nosotros reivindicamos. Y en ese marco, además, en los últimos cuatro años, sufrimos situaciones como, bueno, hace unos días, se cumplió, hace una semana, se cumplieron, se cumplió un nuevo aniversario del ataque de la patota a tiempo argentino y a Radio América, donde como sindicato, obviamente, estuvimos ahí presentes ese día, sufrimos los ataques en carne propia de la patota, que lamentablemente fue apañada por el gobierno de Mauricio Macri, que trató de usurpadores a quienes estaban defendiendo sus puestos de trabajo en la redacción, porque los compañeros no dormían en la redacción, porque nos gusta estar en los medios de comunicación, con una frazada, con un colchón en el piso, sino porque no nos quedaba otra opción, y de hecho hoy Tiempo Argentino es un diario recuperado, que subsiste y existe gracias a esa defensa que llevaron adelante sus trabajadores. Además de la patota a tiempo argentino, los más de 50 trabajadores y trabajadoras de prensa baleados en movilizaciones, los más de 10 detenidos injustamente, con causas, ataques violentos, como por ejemplo el que sufrió Víctor Hugo Morales cuando le entraron a su casa, digo, porque recién se decía esto de criminalizar al trabajo periodístico, qué mayor expresión a título individual que esa criminalización que se le hizo a un periodista entrando a su casa, directamente con la policía y con todo un escenario montado de comunicación alrededor de eso por los grandes medios de comunicación. Con lo cual, bueno, este es el escenario que nos dejó estos cuatro años, ni que hablar de los medios públicos, Fernando recién mencionaba los medios públicos, bueno, yo tuve la posibilidad de conocerlo a él cuando era asesor de Néstor Esclaucero, el anterior presidente de FOPEA en la televisión pública, Néstor Esclaucero, Horacio Carpé, Ricardo Carpena, vicepresidente de Telam, firmaron esta solicitada que yo hacía mención hace un rato sobre los ataques e intimidaciones a la prensa, dicen ellos, bueno, fueron responsables, en el caso de Carpena, de los despidos, de los 357 despidos en Telam, que fue el mayor ataque sin duda a los medios públicos que sufrimos en democracia, en el caso de la televisión pública, ayer con las autoridades, con las nuevas autoridades de RTA, que preside Rosario Lufrano, pudimos recuperar un artículo del convenio colectivo que nos habían eliminado ilegalmente, que la justicia falló, que era ilegal durante la gestión de Néstor Esclaucero, así que estamos tratando de reponernos en los medios públicos, pero, y tenemos demandas, lógicamente, en el caso de los trabajadores de Telam, llevan dos años de paritaria cero, lo mismo en Radio Nacional, con lo cual, también tenemos reclamos ante las nuevas autoridades por las problemáticas de salario en los medios públicos, no son reclamos que hemos abandonado a partir del cambio de gestión, pero digo, lo que padecimos los últimos cuatro años en materia de derechos laborales y de salarios, y de defensa de los puestos de trabajo en los medios de comunicación, y de defensa de la pluralidad de voces, fue muy profundo, muy grave, y por eso la situación que tenemos que remontar hoy es de esa magnitud. Nosotros somos parte del espacio, desde el sindicato, que mencionaba Larisa más temprano, nos parece que es imprescindible que ese sustento a nuestra actividad se lleve adelante, que es importante discutir la renta que genera nuestro trabajo periodístico en los medios, hoy hay medios como Editorial Perfil que están recibiendo por un lado ATP y por otro lado no pagan el aguinaldo, por ejemplo. Digo, nosotros tenemos una situación muy grave que la tenemos que atacar con creatividad, como decían algunos que me presidieron en la palabra, con decisión política, y bueno, en nuestro caso también con el ejercicio sindical, gremial, constante. Las grandes plataformas en muchos casos viven a partir del trabajo periodístico y los trabajadores de los medios no reciben ningún tipo de retribución por eso, por eso nos parece importante, desde la FATPREN se está también elaborando un proyecto que entendemos tiene que tender a confluir con proyectos de características similares que otros actores están pensando. Como decía Larisa más temprano, hay un conjunto de compañeros y compañeras muy respetables del ámbito de la comunicación están promoviendo un espacio en el que nosotros participamos en algunas instancias, me parece que es importante que en el Senado, en diputados, se atienda esas propuestas, esas iniciativas, y de la misma manera que también se aliente a los empresarios de medios a cumplir con las leyes, con las disposiciones del Ministerio de Trabajo, en particular en el marco de la pandemia el Ministerio de Trabajo planteó que no se pueden afectar las condiciones laborales y salariales en ninguna actividad, tampoco en los medios, los empresarios de medios no tienen por qué tener inmunidad e impunidad para violar estas leyes, hemos tenido despidos pese al decreto presidencial que prohíbe los despidos, en el caso de Publixpress que edita la revista Pronto, en otros casos como en el de Editorial Atlantia que edita la revista Villiquen, Paparazzi, gente, no han sido despidos formales con telegrama, pero han sido despidos bajo presión, bajo extorsión, así que bueno, tenemos una gran cantidad de situaciones problemáticas que tenemos que tender a resolver, no todo de un día para el otro, pero que tiene que haber una agenda y que por lo tanto estas instancias de intercambio me parece que son más que importantes y también el problema de la pauta oficial. Los medios autogestivos en esta discusión de la libertad de expresión, de la pluralidad de voces, cumplen un rol fundamental, con lo cual democratizar la pauta para que estén en las mismas condiciones que los grandes medios privados, me parece que es también fundamental y desde la FATPREM, junto con distintas organizaciones, FADICRA, FARCO, el encuentro de diarios recuperados, en donde confluyen desde Tiempo Argentino, Ciudadanos de Rosario, distintos medios, venimos también elaborando una propuesta, así que en cuanto tengamos más precisiones se la vamos a acercar para que puedan, también para tener una ida y vuelta y un intercambio con ustedes. Así que muchas gracias a Alfredo en particular y a todos por escucharnos. Gracias. Gracias.